Después de 8 temporadas, 9 años y un montón de aventuras, un montón de historias, por fin ha llegado a su final la temporada, bueno, la última temporada de Juego de Tronos y con ello la serie. La serie principal, porque ya sabemos que va a haber spin-offs y que, bueno, pues según lo que ha pasado también va a haber spin-offs. Así que hoy voy a hablaros de todo lo que me ha parecido esta temporada. No he hecho vídeo por episodio, entre otras cosas, porque me pareció una tontería, porque no la había hecho antes. Así que voy a hacer un resumen de todo lo que me ha parecido esta temporada. Obviamente va a haber muchos spoilers, así que si no has visto todos los episodios es el momento de apagar este vídeo y, bueno, pues esperaros unos par de días hasta que lo veáis y después lo veis. También os pido que en los comentarios deis vuestra opinión para que podamos discutir un poquito qué es lo divertido de ver series con amigos. Hola a todos, yo soy Toni Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Bueno, pues ya ha acabado la temporada, que una temporada pues que a muchos fans los ha tenido enganchadísimos. Bueno, nos ha tenido a todos los fans enganchadísimos, pero a algunos fans les ha gustado un montón y a otros fans les ha gustado bastante menos. Y bueno, pues estaba claro que no iba a ser un final que gustara a todos. Estaba claro que a lo mejor no es el mejor de los finales, pero sí es un final. Y eso es importante, dar un final a las películas, a las series que llevan tantas temporadas, darles un final que sea medianamente coherente. Y puede ser que en esto es lo que haya, lo que, de hecho muchos de los fans es lo que están criticando, que ha habido falta de coherencia, sobre todo en algunos personajes que toda su carrera a lo largo de las temporadas pues iba por un lado y de pronto en esta temporada pues ha ido por otro. Incluso en la misma temporada ha dado bandazos, como por ejemplo del personaje de Arya. Pero bueno, vamos a hablaros un poquito de lo que a mí me ha parecido esta última temporada que ha tenido momentos maravillosos y ha tenido momentos un poquito de vergüenza ajena porque vamos que se colara un vaso de café, pero que se colara una botella de agua en el último episodio ya me parece de pasar mucho del tema y de haber ignorado completamente todo. Como sabéis, la temporada pasada nos dejaba, bueno, la última temporada que había, nos dejaba con las fuerzas de Daenerys decidiendo apoyar al norte en su lucha contra los muertos para de esta manera salvar Poniente, ¿no? Estaba claro que para poder reinar en el reino, en Poniente, en Westeros, había que salvarlo porque si los caballeros blancos se quedan con el reino me vas a contar a mí que es lo que van a reinar porque, vamos, hubiera sido arrasar con todo y hubiera sido aquello, pues un holocausto zombie con todas las de la ley, ¿no? Por eso era normal que las huestes de Daenerys se fueran hacia el norte y podemos decir que en estos primeros episodios de esta última temporada es donde han estado las cosas más interesantes, han habido momentos muy buenos por ejemplo, los dos primeros episodios en los cuales la tensión iba en aumento se iba acercando los enemigos, se iba acercando el momento de que iba a ocurrir todo de que todo se iba a lanzar después también tenemos el momento vuelo de dragones que eso me parece un poco ridículo ahí sí lo tengo que decir, me parece bastante ridículo el huelecito de los dos dragones en plan historia de amor porque en realidad toda la historia de amor entre Daenerys y Jon ha sido bastante forzada y ha quedado un poquito regular al final porque incluso ha llegado a aparecer en momentos pastelosa, ¿no? en algunos momentos además está ese hombre cegado, no sé, es una cosa que no he llegado a entender muy bien esos primeros episodios han tenido grandes momentos y probablemente el que yo creo que es el mejor episodio de toda la temporada que es el segundo, ¿no? el segundo antes de que suceda la gran batalla un episodio que transcurre a lo largo de la noche donde surgen nuevas amistades surgen momentos de camaradería de caballeros tremenda de hecho es el momento en el que nombran caballero a Briand de Tar que es uno de los momentos más emotivos de esta temporada también tenemos el famoso momento de desvirgación de Arya Stark que bueno, pues a todo el mundo le sorprendió nadie esperaba que esto iba a ocurrir pero ahí está, ocurrió y salió muy parda como hice, como dejé en un vídeo que vais a ver por aquí o por aquí nunca sé por dónde salen las cacharras estas, las tarjetas así que un episodio en el que igual no ocurría aparentemente nada para mí fue el mejor episodio de la serie, ¿no? es un episodio en el cual pues todo estaba en una calma tensa a la espera de que llegaran las huestes de los muertos y atacaran Invernalia, ¿no? a mí ese, yo creo que ese fue el momento cúlmine de la serie y el episodio que recordaré de esta última temporada aunque el siguiente episodio, el tercero, fue una cosa muy bestia, ¿no? un episodio que muchos fans criticaron porque había oscuridad bueno, pues el episodio se llamaba La Larga Noche ¿qué esperabas? rayos de luz es que, a ver, si lo que cree, yo es que alucino con la gente en serio, no alucino con la gente el director del episodio y el director de fotografía lo que querían crear es un ambiente de que no sabes lo que va a venir ni por dónde te va a venir y la manera de hacerlo era encima de noche donde la oscuridad era un personaje más y donde tú te tenías que sentir agobiado vale que hay algunas de las cosas que la solucionan con un poquito de por qué sí, ¿no? de hecho, hay varias batallas, varios momentos de la batalla que se solucionan con un poquito de por qué sí pero ese gran final en el cual Arya salva al norte con el mismo truco que nos han enseñado en el episodio anterior un episodio que, como he dicho, es de los más importantes de la temporada y de la serie ese momento es un momento apoteósico y maravilloso y yo creo que ya es historia de la televisión Arya llegando, Arya intentando, siendo estrangulada y con la otra mano apuñalando al Rey de la Noche vale que el Rey de la Noche llevaban desde prácticamente el principio de la temporada mostrándolo como el gran enemigo pero es que los Caminantes Blancos son el Maguffin el Maguffin porque la serie no se llama Poniente contra los Caminantes Blancos se llama Juego de Tronos entonces el trono está amenazado por muchas cosas entre ellas los Caminantes Blancos los Caminantes Blancos era una... yo creo que Joseph R. Martin, los Caminantes Blancos quiere decir que es lo inesorable de la naturaleza que puede atacar el reino sin que los hombres podamos hacer nada es esa amenaza y la lucha contra esa amenaza lo primero es vencer a la naturaleza que está intentando asesinar y matar para poder continuar es básicamente lo que yo pienso que es los Caminantes Blancos luchando contra Westeros es prácticamente una metáfora por eso es un Maguffin entonces, ¿me parece rápido la solución? sí, ¿que a lo mejor lo hubiera hecho en dos episodios y que hubiera visto a los Caminantes Blancos llegando un poquito más abajo? pues a lo mejor sí a lo mejor Invernalia no era el sitio para vencerlos pero bueno, el siguiente episodio estuvo muy bien con la... vamos, con la fiesta que bueno, fue un poquito el episodio en el cual vimos los incongruencias por ejemplo ¿a quién se le ocurre pedirle en matrimonio a Arya Star? pronto primero bueno, aunque lo que dice Arya está claro que es lo que iba a ocurrir que le manda a tomar viento pero bueno, es el episodio en el cual ya nos lanzan por donde van a ir los tiros algo que nos han ido enseñando durante toda la temporada y es el ansia de poder el emborrachamiento de poder que está teniendo Daenerys Targaryen y el miedo a perder ese poder por parte de una persona que es querida por el pueblo que es Jon uno, dos, tres porque en este episodio es en el cual se levantan todas las cartas y todo el mundo ya conoce el gran secreto y es que Jon Nieve pues es hijo de los Targaryen es hijo legítimo de un Targaryen es el heredero al torno de Cítimo porque su padre es Rhaegar Targaryen y el niño de Soria pues está ahí por delante de Daenerys y claro, Daenerys se siente en todo momento intimidada por él y aquí se sufre la primera división que es la división entre Varys y Tyrion Tyrion todavía confía en la reina y Varys empieza a ver en la reina cositas que no le gustan demasiado algo que ya se dispara de una manera tremenda con la muerte de Missandei que es muy bestia pero bueno, pues es la excusa que han tenido que buscar para que Daenerys haga lo que iba a hacer en el siguiente episodio y en el siguiente episodio pues el episodio llamado Las Campanas otro episodio de batalla otro episodio en el que ocurren muchísimas cosas y un episodio que tampoco ha gustado demasiado sobre todo porque dice la gente que es incongruente porque dicen bueno, ¿cómo es que Daenerys Targaryen que es una libertadora una luchadora por el bien común etcétera, etcétera se le va a la puta olla ¿cómo se le va? y se le va a la puñetera olla porque es que siempre ha sido una Targaryen de hecho, cuando se encuentra con la dama de Alto Jardín que nunca me acuerdo cómo se llama Oriel la señora mayor de Alto Jardín y le dice lo que tienes que hacer es ser un dragón eso es lo que tú tienes que ser un dragón y básicamente ella siempre ha sido un dragón desde la primera temporada en plan os voy a quemar a todos si no hacéis lo que yo quiero si no hacéis como lo que yo quiero os voy a quemar a todos es un plan despotismo enlustrado todo por el pueblo pero sin el pueblo y esa ansia de poder ser megalomanía es lo que le lleva a tomar la decisión y esa ansia de hecho sobre todo es una ansia de venganza es una ansia de venganza porque no es querida por el pueblo y en plan pues me voy a vengar yo llevo toda la vida luchando por vosotros por el pueblo he sacrificado mi vida mis hijos todo mi ser para vosotros y vosotros no me creéis así que voy a acabar con vosotros básicamente la gran frase que le suelta a Jon es si no me quieren me temerán y está claro y está claro que ese es el objetivo que tiene Daenerys y sí ha pillado a todos por sorpresa pero es que parte de lo importante de esta serie es que nos ha sorprendido siempre si una serie deja de sorprendente malamente vamos digo yo es muy fruga de pensar pero esta serie ha sido siempre honesta porque siempre nos ha sorprendido entonces sí que la evolución del personaje no nos lleva por ahí bueno a lo mejor lo han hecho muy rápido en la última temporada pero también os digo una cosa y tenerlo claro llevan advirtiendo de que Daenerys es una es una Targaryen y los Targaryen tienen como lema fuego y sangre que como podéis imaginar pues es un lema que dice fuego y sangre indica claramente que los Targaryen son muy dados al diálogo y a llegar a acuerdos entre las diferentes facciones ¿no? no señores eso es una Targaryen y las Targaryen pues hacen estas cosas ¿no? los reyes están locos además Varys lo dice varias veces ¿no? en plan cuando nace un Targaryen se tira una morena al aire y el pueblo es el que tiembla ¿no? y en este caso vemos como 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 Daenerys se convierte por culpa del despecho de la venganza se convierte en en una libertadora fascista ¿no? ¿y por qué digo libertadora fascista? porque llega a hacer momentos en los cuales dice claramente y lo dice muy claro si él no se de hecho en el último episodio lo dice muy claro si si no se desplegan a este nuevo orden de libertad que yo les voy a dar pues los replegaremos por por narices o sea básicamente no tendrán más remedio que hincar la rodilla y y decir que sí porque si no los mato con mi dragón que escupe fuego y bueno la destrucción de Desembarco del Rey es muy épica es muy bestia nos enseña todo lo que es el flagor de la guerra nos enseña como en la guerra solo hay muertos y da igual y no hay heroísmo si esperábamos el problema que mucha gente esperaba en este episodio grandes momentos de heroísmo y la guerra no tiene heroísmo la guerra tiene supervivencia miedo muerte y destrucción y es lo que nos muestra este episodio muerte y destrucción sin heroísmo ninguno de hecho nadie es héroe si podemos poner un héroe el único héroe que hay aquí es Jaime Lannister que va en busca de su amada y la protege hasta el final poniéndose en el camino de las piedras la historia de Jaime Lannister de los tres hermanos Lannister puede ser uno de los momentos de los momentos más bonitos de esta temporada ese ese Tyrion liberando a su hermano Jaime diciendo sé lo que me va a pasar si me pillan sé lo que me va a pasar pero tú eres mi hermano eres la única persona que me ha tratado bien y tienes que salvar a mi hermana porque será lo que sea está loca perdida pero es mi hermana joder y bueno pues este momento final en el cual Jaime pues consigue llegar hasta ella etcétera etcétera pues es maravilloso a mí me pareció muy bonito la gente dice qué mal final para estos dos personajes pero a mí me parece un final muy digno en primer lugar porque él muere como un héroe que es lo que es y ella muere como nada de hecho lo dice así no así no pues así no porque eres mala has sido muy mala y no mereces que no mereces ni siquiera mereces una muerte épica mención aparte que da la actuación de Elena Heidi que ha cobrado una pasta esta temporada por beber vino y mirar por una ventana que eso también hay que decirlo de este episodio también podemos destacar pues la venganza del perro que yo creo que es excesivamente larga en mi opinión pero que está muy bien y es muy épica y me fastidia bastante pero además muchísimo me fastidia que no podamos ver terminar la venganza de Aria por lo menos podrían habernos visto terminar como mataba al verdugo real tenía que haberlo matado era uno de los pocos que quedaban de la lista y si no mataba a la reina pues oye mira porque Sandor le dice vete porque si no vas a morir y yo no quiero que mueras la historia de amor fraternal entre Sandor y Aria es maravillosa es magnífica y es de lo mejor que tiene la serie en general en conjunto a todo esto nos enseña los problemas de la guerra nos enseña a través de los ojos de Aria una mujer que está entregada a la muerte que es la muerte de hecho el significado que tiene ese caballo llegando es el jinete del apocalipsis y ella es la muerte que se sube dentro del caballo blanco que es el jinete del apocalipsis esto nos dejó pensando que a lo mejor podríamos ver más cosas de esta área que tenía destinada una profecía de matar a los ojos verdes pero bueno eso ya lo veremos en un futuro más adelante porque llega el último episodio un último episodio que tiene dos partes claras una primera parte es una parte en la cual vemos como todo está destrozado como vemos a la reina de las cenizas y vemos probablemente la escena más icónica de la serie que es ella andando hacia delante y el dragón extendiendo sus alas por detrás donde se ve que ella es un dragón ella se ha convertido en un dragón se ha cerrado el círculo el Targaryen vuelve a estar en el desembarco del rey al lado de su trono y vuelve a ser un dragón acordaros la gran frase que le decía Viserys cada vez que se enfadaba con Daenerys ¿de verdad quieres ver cómo sale el dragón? pues lo hemos visto lo hemos visto lo pasa que se lo hemos visto a Daenerys y el dragón está ahí y va a estar ahí siempre este episodio último tiene grandes momentos y tiene por mí para mi opinión tiene dos momentos épicos y dos momentos muy buenos el primer momento épico que me parece maravilloso es la conversación en la cárcel entre Tyrion Lannister y Jon Nieve una conversación que podemos mirar por dos lados Tyrion está en busca de 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 algo bueno para su país de hecho lo que le dice a Jon es Jon tienes que hacerlo tienes que tienes que tomar partido tienes que parar a esta mujer porque si no paras a esta mujer no habrá un fin de la guerra no habrá un fin tenemos otra guerra y otra y otra y son guerras en nombre de la paz o sea es una es un vamos es una alegoría muy clara la guerra en nombre de la paz y de la libertad y la guerra en nombre de la libertad no trae libertad ni trae paz y ahí está ese momento me parece muy bueno porque también te deja pensar de que a lo mejor lo que está haciendo Tyrion es luchando por su propia vida porque él sabe que la única posibilidad que tiene que salir de allí es que Daenerys no salga de aquel día entre otras cosas porque Daenerys no 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 en ella no no concibe la piedad porque es un dragón porque su lema es sangre y fuego por eso en el momento en el cual él se encuentra con ella vemos que es el segundo momento más épico de este episodio que es el en el cual él intenta llevarse a Daenerys se la intenta llevar otra vez a la luz porque él sigue confiando en su reina sigue diciendo sigue siendo un devoto de su reina de hecho hasta el final es su reina él lo que la quiere llevar es decir tienes que parar esto te ha pasado tienes que parar tenemos que reconstruir esto libera Tyrion y empieza a gobernar para el pueblo y empieza a gobernar con sabiduría y misericordia pero Daenerys le dice esa frase y el que no esté de acuerdo con este final conmigo pues lo mataré básicamente y claro Tyrion ha cometido una cosa ha hecho una cosa que ha sido clarísima ha sido chantajear a Jon Nive con sus hermanas porque le ha dicho pero tú te crees de verdad que sabiendo la verdad tus hermanas no van a ser objetivo de Daenerys pues son el siguiente objetivo está claro entonces Jon en ese momento se da cuenta de que no va a poder gobernar con Daenerys que no va a poder casarse con ella no va a poder ser el rey y él porque siempre que sea este él va a haber un peligro y decide acabar con la vida de Daenerys en un momento muy mágico donde ella no se lo espera para nada ella se siente traicionada porque ella confía en el amor de Jon Nive y ella confía en que las cosas las está haciendo bien y eso es lo peor que tiene un tirano un tirano el mayor problema con un tirano es cuando el tirano piensa que lo está haciendo todo bien que no lo hace por egoísmo que lo hace por los demás porque es incapaz de ser convencido y es lo que ocurre aquí ha sido incapaz de ser convencido de que está haciendo las cosas mal no escucha ningún consejo que le dan alrededor y actúa unilateralmente como un tirano y como todo buen tirano tiene que tener una guardia petroniana que en este caso son los invaculados que hacen todo lo que les dicen sin cuestionar absolutamente nada entre otras cosas porque Gusaro Gris lleva dos episodios cegado por la venganza y este es el final de la canción de Hielo y Fuego con ese Drogon destrozando el trono porque en ese trono el trono ha vuelto loco a mi madre y yo ya no puedo más y estoy muy triste mis hermanos han muerto mi madre ha muerto yo me voy a ir hacia algún lugar un lugar muy curioso porque cuando dicen se ha visto el dragón va volando hacia el norte que esa es la misma dirección que va volando en el último episodio Jon Nieve porque al final el dragón es de Jon Nieve de hecho si os fijáis el dragón cuando él entra le pide permiso al dragón y el dragón le concede permiso porque es un Targaryen si no se lo hubiera ganado ahí y no entra ni de coña o sea está claro de hecho cuando mata a Daenerys no le mata a él él está preparado para recibir el aliento de dragón el aliento de dragón que no lo hubiera matado porque es un Targaryen recordémoslo pero él está preparado para recibir el aliento de dragón en plan la he matado y ahora me toca a mí y hasta aquí hemos llegado pero no el dragón no es vengativo no quiere venganza quiere acabar de una vez con la guerra y la única manera de acabar con la guerra es destruir el trono y me parece un cierre de círculo maravilloso pero claro la serie tenía que acabar con alguien gobernando los siete reinos y dejándonos la puerta abierta para aún más spin-offs y nos ha dejado la puerta abierta claramente para un spin-off que es el spin-off de Arya Stark y bueno entre otra cosa porque parte de su profecía queda por cumplir los ojos verdes sí no ha matado a nadie con ojos verdes o sea que parte de la profecía queda por cumplir en este viaje de Cristóbal Colón a Arya que vamos a que va a aprender y que tiene todos los puntos de que va a ser el final de una de las nuevas series de los nuevos productos que va a salir de Juego de Tronos porque HBO no va a dejar morir la gallina de los huevos de oro eso es así y durante mucho tiempo vamos a tener series de Juego de Tronos otro final porque la película tiene grandes finales es el final de John Nieves desterrado al muro y él lo que hace pues es irse más allá del muro que es el único sitio en realidad el único sitio donde él ha sido verdaderamente feliz el único sitio donde él ha sido verdaderamente libre más allá del muro y otro de los momentos más épicos del episodio de la serie ha sido la elección del rey ese discurso de Tyrion diciendo que él no puede ser rey porque a él le odia a todo el mundo y que la decisión de su muerte o de la muerte de Jon depende del rey y decide que es Bran Stark porque Bran Stark es la persona que está preparada para ella y además y es un rey que es el guardián de las historias y el guardián de las historias es el que podrá gobernar en los seis reinos porque Sansa decide que el norte se convierte en un reino independiente que no tiene que rendirles cuentas de nada a Poniente y que se van por su lado no sin antes decirle serás un buen rey y también decirle que no puedes follar por cierto lo de no puedes tener hijos no vino a cuento pero ahí tenemos a Sansa Stark siendo la cabrona hasta el último minuto porque Sansa Stark se ha convertido en Cersei Lannister es la que ha jugado mejor el juego de tronos y lo ha ganado porque ha terminado siendo reina y bueno lo de Bran jugando el juego de tronos no quiero ni contaros porque él sabía perfectamente que iba a ser rey y ha estado moviendo piecitas para llegar al punto donde él tenía que llegar lo tenía claro eso sí dejando a todos la elección de hacer la cosa o no porque él no le ha dicho en ningún momento por dónde tenía que tirar simplemente ha hecho de primer motor ha pegado el empujoncito de lo que podía haber pasado para que todos empezaran a tomar ciertas decisiones que lleven hasta un punto y este es el final de juego de tronos de ocho temporadas maravillosas de una serie que nos ha tenido a todos enganchados durante muchos años y que nos ha dejado un gran vacío y que nos va a dejar pues con ahora qué ahora qué vamos a ver y HBO con una bajada de suscriptores bastante importante ya os lo digo yo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado compartirlo en redes sociales darle like hacer comentarios etcétera porque todo eso sirve para que el vídeo tenga más visibilidad además si no nos sigues ha llegado aquí de alguna u otra forma y no nos sigues todavía dale a la campanita y suscríbete bueno el orden es al revés te suscribes y después le das a la campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.